¡Golotf! 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 ¡Hero 7! ¡Hero 7! ¡Golotf! ¡Golotf! ¡Míntalo! ...que me tocaba contra un gol tal Boidress ...y tu cara me sale a hemorroides ...en serio hermano, para mi que no se jode ...sálqueme las mierdas, ponemelo al co-net ...n serio arranco y atacó a este tono que contra mi pole ...pero solamente si se muy drogado y eso no se ve Como vos hermano que por ahí que pretende Esa cara brother te la dejó la tele Entonces hermano fue largando Fue la chaquetita de papá en serio Mal te ha quedado pero Encima te parten la abuela La chaquetita y el padre Y el buzo de la escuela Yo soy la fiera La escuela es la venta La clase de la fría afuera Que no se de que me vienes a ser alante Los videos gritos de chones Que obviamente vienes tu padre Oh baby Quiero desablar de la escuela hermano Si vos no la terminaste Obviamente te dejas afuera Cada rima que tiraste Obviamente era la comparanza Hablas de ruso Y si fuera no se le crean Y por eso no hablas Yo solamente quisieron comentar Capao de la escuela Mientras yo me voy para la universidad Yo me voy a juzgar Canto, voy matando, tratando a él A nadie se me rompizando Que es bueno pisando Mientras yo te quitarás Que es grande Es una cosa de mi padre Mara se sienta a ver Cuando estaba en tu pieza Te me alabas por allá No Obviamente te disculpe ¡Aguien! 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 ¡Dale guacho, dale! ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.